En un viejo almacén del Paseo Colón ¿Dónde van los que tienen perdida la fe? Todo su choramiento una tarde encontré A un borracho sentado en oscuro rincón Al mirarlo sentí una profunda emoción Porque en su alma un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces me hizo esta fiel confesión Ponga, amigo, atención ¿Sabe qué condición de varón? El sufrir La mujer que yo quería con todo mi corazón Se me ha ido con el hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene por su bien O qué sé yo Porque todo aquel amor que por ella yo sentí Lo cortó de un solo tajo con el fin de su traición Es en vano No puedo aunque quiera olvidar El recuerdo de la que fue mi único amor Para ella he de ser como el trébol de olor Que perfuma al que la vida le va a arrancar Y si acaso algún día quisiera volver A mi lado otra vez yo la he de perdonar Si por celos un hombre a otro puede matar Se perdona cuando habla muy fuerte el querer A cualquier mujer Sabe que la condición devaró el sufrir La mujer Que yo quería con todo mi corazón Se me ha ido con el hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene por su bien O qué sé yo Porque todo aquel amor que por ella yo sentí Lo cortó de un solo tajo con el fin de su traición